¿Cuáles son los llamados por intermedio del Ministerio de Interior? ¿Deberán cumplir determinados tramos de especialización? ¿Cómo se maneja de quién más? Este llamado es para cubrir vacantes de la escala básica de la policía, o sea, lo que es el personal subalterno, vacantes para gente ejecutivo y a partir de ahora sí deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos las pruebas culturales que empiezan en el día de hoy, posteriormente van a venir las pruebas físicas, toda una etapa de las pruebas médicas, psicológicas y por último una etapa que es la junta de selección. Cumplidas todas esas etapas, que calculamos que por la cantidad que tenemos inscrito vamos a terminar en diciembre posiblemente, se va a generar una lista de prelación. De esa lista de prelación el Ministerio de Interior después nos va a decir la cantidad que tenemos de vacantes porque este tipo de llamados se está haciendo en toda la jefatura del país y en virtud de esa lista de prelación se empiezan a cubrir esos cupos. La formación de la gente son seis meses en la escuela policial de escala básica, pero estos cursos una vez que quede firme la lista, que se va a subir y notificar por la web del Ministerio, tiene validez de un año. O sea que puede haber una primera instancia de ingresos ahora, que posiblemente en los primeros días del año siguiente, y de surgir otro durante el año se toma esta lista de prelación. Vencido ese año existe un nuevo llamado como todos los años tiene el Ministerio. Nosotros hoy, esta convocatoria hoy, tenemos la primera etapa que ellos se reúnen acá, que van a dar la prueba de idioma español y un dictado. La semana que viene ya tienen la otra parte de la prueba cultural, que es lo que se está desarrollando hoy, que es sobre la historia nacional y geografía del Uruguay y la región. Esta es la etapa de la prueba cultural. Vendrá después la prueba física. Lo que sí que tiene es que todas estas etapas son eliminatorias. Deben llegar a determinada nota, en el caso de no llegar, automáticamente empiezan a quedar eliminados y es ahí que se empieza a depurar la lista. Gracias.